Oye Capullo, a todos los quiero igual. Oye Capullo, a todos los quiero igual. Todos son agregitos, ilusimos bien en alma, pero haremos alegrito, sin perder la palma. Dime Capullo, el circo vivo es de brito. Oye Capullo, el circo vivo es de brito. Dije yo le contesto, que ella no le contestó. Oye Solullo, canterito es el único tuyo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!